Cada capítulo es una historia, conforman entre todos la historia de Pigüen. Por momentos este libro parece la charla con un vecino, parece una entrevista, parece escrito. O sea, no es, esto grávenlo, un libro de historia convencional. Su lectura es muy amena y también un libro de historia convencional no lo es, sino para aquellos que le gustan. Los orígenes de Pigüen tienen que ver, digamos, de la historia de Pigüen, tienen que ver con la explotación mineral, con la llegada del ferrocarril. El ferrocarril llegó aquí a Carué en 1899 y apenas 30 años de la ocupación militar. Y bueno, en la búsqueda, digamos, de implantar una economía agrícola y demás, se analizaron muy básicamente las propiedades de la laguna. Entonces, justamente con la llegada del ferrocarril que permitía el estandado, comenzó una explotación mineral, básicamente. En 1903 se inaugura la parada del Pigüen. Justamente se inaugura ahí, no porque se pensaba que eso iba a ser un balneario, sino que ya se estaba trabajando en la extracción de minerales y era la estación más próxima que se podía hacer. ¡Gracias!